En Colombia la televisión se clasifica de diferentes maneras de acuerdo a la tecnología de transmisión. Existe televisión satelital, que es la que podemos recibir si estamos suscritos a nuestros operadores, que en Colombia hay dos operadores. Existe otra tecnología para transmitir televisión, que es la televisión por cable, la televisión por suscripción. Y existe otra, la tercera, que es la televisión radio difundida o televisión abierta, que es la que utiliza el espectro radioeléctrico para llevar las señales a nuestros hogares, las cuales son captadas, esas señales, a través de las antenas que hay instaladas en los techos. Esa televisión radio difundida, esa televisión abierta, puede ser análoga o puede ser digital. Es la que estamos nosotros tratando de modernizar y es la que vamos a empezar a implementar a partir del próximo año en Colombia. Se llama televisión digital terrestre porque se expande sobre la superficie de la Tierra. Y la manera de comparar y de entender el concepto es, hablemos de la televisión satelital, la televisión satelital para mí es vertical, sube de una estación, va hasta el satélite y baja el satélite a una estación de recepción y de ahí se expande. Esta no sube a ningún satélite, o sea, no tiene un componente de subida vertical. Básicamente desde los transmisores se expande de manera horizontal por la superficie de la Tierra. Estamos a la vanguardia. Colombia es el tercer país de América Latina en adoptar un estándar de televisión digital terrestre después de Brasil, que tomó el estándar ICDBT, el japonés, y después de Uruguay, que tomó también el DBB como nosotros, que es el europeo. Hemos dedicado 19 capítulos de nuestra nueva temporada en Para Ver TV con el fin de revisar la historia y cumplir con un objetivo, entender cuál ha sido la historia de la televisión colombiana con lo bueno, con todo lo malo y sobre todo mirar qué nos depara el futuro de este medio. Pues ese futuro ha llegado con una nueva decisión que se ha tomado y que será la tercera revolución en la televisión colombiana, después de su fundación en 1954 y de la llegada de la televisión en color en 1979 y hoy con la llegada de la televisión digital terrestre. Ese será hoy nuestro tema en Para Ver TV. El conocimiento que yo tengo de lo que ha ocurrido en los cinco países que han apagado en Europa, que son Suecia, Finlandia, Suiza, Holanda y un pequeñito país que hay entre España y Francia que se llama Andorra, es que el proceso ha sido absolutamente exitoso, que los ciudadanos están encantados con haber transitado a la televisión digital terrestre y que no han tenido ningún conflicto significativo, ninguno de ningún tipo. Las ventajas principales son la mejor calidad de la señal, tanto del sonido como del video, se va a tener la posibilidad de tener interactividad y la otra ventaja va a ser la movilidad. La evolución de la televisión hace que Colombia tenga que asumir y darle una despedida a nuestra televisión analógica, una despedida con mucho agradecimiento, pero hay que darle paso a esta nueva televisión, a la televisión digital, a la televisión que nos dará muchísimas mayores posibilidades, no solamente a nuestro televidente, sino también a la industria.